Flor y Canto presenta Hoy es día dichoso porque Dios ha venido Ha venido a morar entre nosotros Donde hay una persona que ama es Navidad Jueves del tiempo de Navidad El que ama a Dios que ame también a su hermano Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4 Versos del 14 al 22 En aquel tiempo impulsado por el Espíritu Jesús volvió a Galilea Iba enseñando en las sinagogas Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región Fue también a Nazaret donde se había criado Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados Y se levantó para hacer la lectura Se le dio el volumen del profeta Isaías Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva Para anunciar la liberación a los cautivos Y la curación a los ciegos Para dar libertad a los oprimidos Y proclamar el año de gracia del Señor Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga Estaban fijos en él Entonces comenzó a hablar diciendo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios Palabra del Señor Mis queridos hermanos Creo que el Señor nos está invitando hoy A que en Navidad es siempre imitar a Jesús Pasar amando, pasar haciendo el bien, pasar enseñando Y ser conducido siempre por el Espíritu O sea que también nosotros para vivir Y ser epifanía, ser presencia del Señor Tenemos que ser los ungidos por el Espíritu Para continuar ese hoy de Jesús Hoy se ha cumplido lo que acaban de oír Mis queridos hermanos, no olvidemos El que ama a Dios, que ame también a su hermano Nos dice San Juan en la primera lectura No seamos pues, ni mentirosos, ni hipócritas El amor a Dios se hace carne en el amor al hermano Jesús es el ungido para amar, liberar, curar Ser el Emmanuel, el Dios con nosotros La buena nueva, permanente de Dios para la humanidad La gran alegría, la buena noticia Estamos invitados también nosotros A hacer presencia del Señor amando, haciendo el bien Hoy se sigue cumpliendo la salvación de Dios Descubramos, aceptemos y proclamemos El hoy de Dios entre nosotros Seamos nosotros entonces Una buena noticia de vida, de libertad, de gracia y de paz Para los que nos rodean Y así nosotros estaremos proclamando Que el hoy del Señor es una realidad Porque también nosotros estamos siendo epifanía Manifestación, presencia de Dios en medio del mundo Porque amamos Ánimo y sigamos siendo presencia del Señor Su epifanía a través del amor al hermano Dios les bendiga y felicidades Noche santa, noche hermosa Noche de paz Noche bella, luz preciosa Ha brillado sobre ti Floricanto Floricanto Noche de paz